cada vez que diga tío se acelera el vídeo vale vamos a poner este 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 vale gente comenzamos os aviso no vale coger vale no os cojáis entre vosotros no no cojáis, no cojáis, no cojáis, no cojáis, no cojáis, no cojáis, vale, bien, 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 bien tío, deja en paz, vale, 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 tío, pero, vaya cerdos, vaya cerdos, vaya cerdos, vaya cerdos porque hay un ventilador, tu tío, que me está agarrando tío, eh, mira, este, el, el, la estatua esta macho eh, mira, ven aquí, es que te va a matar, ven aquí, ven, ven, toma, ¿ahora qué? no, 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 tío, qué asco, qué asco tío, qué asco tío, qué asco tío, me ha robado, quiero el bar, quiero el bar porque quiero volver a ver eso quién ha sido porque le va a partir la madre, el gato robótico ¿dónde está? ¡Ah! alfapinga, alfapinga, alfapinga me ha matado tío, me he ido a por él, mirad muchachos, veis que somos como 20, ¿no? vale, ahora, o sea, hay unos dentro de otros, entonces claro, mirad esto bueno, bueno tío, bueno, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ahora cagón no, 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 tío, vale, vale, aguantamos, solamente hay que aguantar, solamente hay que aguantar ¿cuánta gente? ¿cuánta gente? esto parece una panadería, esto parece una panadería a las 7 de la mañana, eh no, 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 no muchachos, esto va a ser una locura, ¿vale? los lobis aquí van a estar petadísimos, ahora lo veréis vale bueno, ¿cuántas somos? ¿cuántas somos? Dios, mira, ahora cagón ahí cagón bueno, bueno, bueno tío ¿qué? ¿cómo está pagado? bueno tío, eh ¿qué? 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 no sé si habéis visto, o sea, no me caí trays, estaba en aire, he volado por un segundo hay uno, hay uno que está, es mi, no, no entra mira, sube, 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 sube mira esto, mira esto, mira, esto mira esto, mira esto bueno, 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 bueno bueno, 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 bueno bueno tío me tí, me tío, me grabo mierda, no, no, no no, no tío ¡No! ¡Otra vez, tío! ¡Por favor, que estén los servidores de Yukos, labia! ¡Vamos! ¡Qué! ¡Ah, estoy dentro de un tío! ¡A ver! ¡Ah, a ver! ¡Uh, qué tú, ¿eh? ¡Eh, cagón! ¡Vara a ver! ¡Tú, cagón, cagón! ¡Tía, tío! ¡Ah, no! ¡Way, es ahí! ¡Ah, siitos, las Tío! ¡Ah, no! ¡Suscríbete al canal!